Compartimos una buena parte del diagnóstico que se plantea en términos generales. Es verdad que no entra en las causas. Incluso incluye un gráfico con la participación de la industria en el Producto Interior Bruto Nacional y el recorrido a lo largo de los años, donde había un proceso de desindustrialización en nuestro país. No sé si compartimos las causas que fundamentalmente atribuimos a las políticas neoliberales de la Unión Europea y de los sucesivos gobiernos españoles en el proceso de adelgazamiento de lo público y de desmantelamiento de un modelo productivo que se enfoca fundamentalmente en el turismo y el ladrillo, produciendo una pérdida de nuestro poder industrial y dando lugar a un modelo productivo subalterno y dependiente en el seno de la Unión Europea. Hay elementos de la PNL que ya se están desarrollando por parte del Gobierno, como ya están contempladas en las directrices generales de la nueva política de industria española 2030, en el marco estratégico de la política para pequeñas y medianas empresas 2030, en la estrategia de internalización de la economía española o en las distintas agendas sectoriales. En todo caso, entendemos que habría que exigir una mayor voluntad y planificación por parte del Estado en el desarrollo y la gobernanza del proceso de reindustrialización que sí compartimos. Hay elementos también que no compartimos. Por ejemplo, se habla de reducir la carga fiscal de la industria a todos los niveles. España, como sabemos, está en ingresos tributarios siete puntos por debajo del nivel recaudatorio de los países de nuestro entorno. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de dependencia, de políticas públicas. Por tanto, entendemos que lo que hay que abordar es una reforma fiscal en su conjunto para que paguen más a aquellos que más tienen y a aquellos sectores que más beneficios consiguen. También se habla de la protección de las inversiones frente a eventuales modificaciones legislativas y nosotros no concebimos que la actuación privada pueda quedar margen de la deliberación del debate público y de la toma de decisiones en los parlamentos. Hay una ausencia destacable que son las políticas en materia de condiciones laborales de un grupo que se opuso a la reforma laboral y que no contempla en la PNL. Es una ausencia que entendemos que destaca. Gracias.